The Wild Project Drive, en tu Dropbox Vamos a decir, una empresa privada Donde tú tienes un servicio de almacenamiento online iCloud, el nombre que queráis Y el servicio que queráis Que tú ahí tengas cosas ilegales Metidas, pueden ser Pornografía infantil Direcciones con páginas de la deep web De venta de drogas Yo que sé Mapas en PDF de bancos Que vas a querer atracar Nombres de gente que quieres robar Lo que queráis No vayamos solo a la pornografía infantil Pero muchas cosas ¿Qué os parecería que hubieran bots Que buscaran en tu cuenta privada Y de ahí No tan solo entiendo que Te lo borraran Sino también, a lo mejor te denunciaran Salva, ¿qué te parece esto? Es un límite Difícil Porque, hostia Si tú tienes un espacio de estos Que tienes almacenes Y tú tienes armas ahí Claro, en teoría no lo saben Pero si algún día lo supieran ¿Qué pasaría? Que te denunciarían seguramente Y vendría guardia civil o quien sea Y en este caso, claro Si vamos a lo más grave Yo te digo Hostia, sí, me parece bien Pero el límite Es difícil de Si me pueden chapar la cuenta Y denunciar Porque tengo Unas ROMs de videojuegos Por ejemplo ¿Sabes? Claro Es ilegal Y es raro Que hay muchas páginas abiertas Me acuerdo De la selva del camaleón Sí, pero las se las están cargando Cada vez está más complicado Sí, pero que antes Los juegos de ROMs clásicas No había problema Porque no había esto Que No había el negocio Exacto Megadrive jugaban los que nos gusta mucho Eso, punto Pero claro, ahora con reediciones Remakes Juegos en los servicios Juegos en los servicios Claro Claro Es difícil de calibrar Porque desde el otro lado Si tú eres una empresa privada Que tienes capacidad de saber De rastrear lo que hay Y hay un delito Puedes hacer la vista gorda Apple, por ejemplo Ponía muchísimas pegas Cuando se tenía que entrar en un móvil En un crimen Tú imagínate que Yo he desaparecido O soy el sospechoso De haber matado a X Y una de las pruebas Es entrar en mi móvil Creo que Apple No sé si ha cambiado eso Pero daba muchísimas Bueno, no daba ninguna facilidad Para acceder al móvil Es decir, la intimidad de uno Es la intimidad de uno Aunque ahí dentro haya Fotos de seis cadáveres Claro Creo que llegó a cambiar eso Alguna ley de Estados Unidos Que les obligaba a En caso de investigación criminal Tener que Desbloquear el teléfono Jorge, lo mismo ¿Qué opinas de que haya un rastreamiento? 100% Estoy a favor Del rastreamiento Porque tú estás usando un servicio En este caso Un servicio de almacenamiento Gratis Como el Drive O Dropbox O lo que sea Igual que si tú vas en tren Te tienes que Si lo quieres un poco hermoso Hay de pago Sí, sí Ahora voy también a eso Porque si es gratis Puedes meter el capítulo De Attack on Titan Último Y ya está Sí, sí O Zorro De Super Nintendo Y poca cosa más Por eso pago dos teras Para tener ahí Las delincuencias No, al final eso Tú estás usando un servicio Y te tienes que acoger A lo que Pues a la ley O a las condiciones Que te da la empresa Y si no Es que de hecho ya Y si no te lo montas tú O sea, si no Te pagas tú un servidor O te montas tú Unos discos duros Y te lo haces Que de hecho Es lo que hacemos en el trabajo Nosotros Con la delincuencia que hacéis Claro Todo el tráfico que tenemos Lo ponemos en el servidor De la universidad No, de verdad Lo hacemos así No publicamos No metemos ningún dato Que pueda Simplemente para que Otro investigador De otro lado Lo coja Y lo publique Antes que nosotros No es nada Súper secreto Pero nosotros lo hacemos La universidad El departamento Tiene su servidor Y todo está ahí No ponemos nada en Drive Ni nada en servidores Pero entenderías Que tuvieran sus propios Yo estoy a favor Por eso Porque tú estás usando Un servicio Y igual que cuando Tú vas en tren No te tienes que acoger A las condiciones De ir en tren Lo mismo me parece En Drive Y no veo Y al final Es que es una empresa No veo que tengan Que tengan que respetar Nada Ni que haya ningún Conflicto moral En desvelar la información Que tú les has cedido A ellos Pero podría haber Una empresa Que sus condiciones Fueran que si En orden judicial No se rastrea nada Sí A ver Lo que has dicho tú Es muy interesante Si tú tienes alquilado Un almacén El propietario Tiene derecho Si quiere un día Entrar para ver En qué condiciones Está el almacén Sí Seguramente No sé Hablamos de un almacén físico Sí Un almacén de verdad Físico Y cuando he alquilado Una casa El propietario Ha podido entrar Claro Sin avisar No Pero con un aviso Oye tal Porque al final Es propietario Y imagínate Que cree que hay Desperfectos O lo que sea Yo por ejemplo Acabo de firmar Un contrato De alquiler ahora Y una de las cláusulas De tu mansión en Andorra Sí Que no puedo Realizar actividades Peligrosas O que Bueno Eso ya Eso también Un poco al aire Que al final Hay noches muy locas Claro Y no puedo montar Mil laboratorios de metanfetamina Nada Que sepan Que sepan Que sepan Que no molesta a los vecinos Yo estoy contigo Yo creo que Si es un servicio Que tú estás pagando Tú Yo de hecho Me extrañaría Que en los servicios Cuando tú firmas Bueno firmas Digitalmente aceptas No haya cláusulas Que digan Que tú no puedes Guardar algo ilegal ahí Me extrañaría mucho O sea Me causaría Mucha extrañeza Que no hubiera Una cláusula Que pusiera Cualquier Contenido ilegal No se puede alojar aquí Etcétera Por lo tanto Yo estoy a favor De que esto Si realmente Hay cosas ilegales Otra cosa es Cómo lo harían ¿Cómo coño se hace? Ya se está haciendo Ya se está haciendo Yo pienso que sí ¿Sí? De que ya nos están controlando Los drive Los... Lo que sea Sí, sí Al final todo el... Yo que quiero perseguir Una carrera en la ciencia de datos Todo esto se... Se hace Y todos los datos... Aunque no demos permiso Ya formamos No, es que seguramente Lo hemos dado Ya Sí, seguramente Al aceptar El hecho legal Ya están cubiertísimos Claro Seguro Y ya te lo digo Sin ninguna fuente Y nada Pero yo pienso Yo creo que lo mejor Es tener tu propio servidor O tener tus discos duros Porque si quieres tener online Tener tu propio servidor Es lo mejor Que al final Es comprarte unos discos duros Y conectarlos ahí A una red tuya Y ya está Sí, sí, sí Tienes que tener un encendido Todo el día No, pero tener un servidor Por ejemplo Contratar un servidor Hay servidores online Que no los tienes tú Contratas el servicio Ya, pero estamos en las mismas Podrías... Claro, ahí está Eso también es verdad Tendrías que crear tú Tu propio servidor Yo, por ejemplo Tengo un servidor Una Raspberry Pi ¿Ah, sí? Sí El sistema que tengo En el trabajo Tiene una Raspberry Pi Y tú le metes una SD Y ese es mi servidor privado Yo entro por ahí Con la VPN Y me descargo los datos Y nadie más que yo Que tengo la contraseña Puede entrar Eso ya es un servidor Es que es muy sencillo Aunque sea muy básico Es un servidor y tanto Bueno Muy interesante el tema este Es que el nivel es alto hoy Sí Hoy el nivel de la tertulia es alto Hoy podemos hablar No estamos en el ABC Claro No estamos en el ABC En el diario ABC No No te gusta mucho, ¿no? Bueno, no sería de... No sería de tu lectura primordial del día No, no, no No, 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 no...